Tres razones para estudiar Contaduría Pública en el Poli. Primero, siendo parte de este programa, podrás hacer parte del consultorio tributario virtual y presencial, donde podrás en práctica todas tus habilidades. Segundo, estarás preparado para enfrentar en el ámbito laboral todos los conocimientos sobre macroeconomía, microeconomía y todo lo que tiene que ver con estados financieros. Tercero, con nuestros convenios de internacionalización podrás llevar tu carrera a otro nivel, pasando por diferentes empresas a nivel nacional e internacional. No esperes más y matriculate ya en poli.edu.co